Música Seguimos en Paralelo Turístico y ahora si nos vamos hasta Colonia El Carmen Allí en el medio del campo hace más de 100 años funciona un establecimiento que hoy es todo un atractivo Nos referimos al almacén Francou Casinos de Entre Ríos, YAPAS Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Paralelo Turístico, siempre un gusto recibirlos Y bueno, bien como vos decís, es un almacén que empezó a funcionar por allá por 1907 Así que este año cumplió 112 años Y bueno, la característica que tiene realmente es que sigue abierto, que sigue funcionando Que sigue veniendo al vecino a comprar, a tomar la copa, a charlar o a jugar un truco Eso todavía se puede seguir viendo acá Entonces nos pareció también interesante poder mezclar el turismo con eso Con nuestra gente, con sus costumbres La mayoría de los productos que nosotros ofrecemos está hecho por la gente de los vecinos Por los chicos de la escuela aerotécnica, tenemos una escuela secundaria Que ellos también nos ofrecen productos elaborados con sus manos Y bueno, después tenemos mucha historia Es un almacén que lo empezó el abuelo del que hoy es dueño Hace 112 años atrás Y de entonces se pueden ver muchísimas cosas Como los primeros contratos, primeros libros de venta Hay fotos, bueno, un montón de cosas que traen mucho recuerdo a todo el que llega hasta acá Está prácticamente original, ¿qué es lo que tiene por ahí que se puede haber modificado a través del tiempo? Sí, el edificio está prácticamente original, bien como lo decís Tiene un sótano, que también está desde 1907 Era donde se guardaba todo lo que necesitaba frío Lo que hoy sería una heladera Después en cuanto al edificio, sí, lo único que tiene hecho nuevo es un cielo raso Si no en cuanto a lo demás, está todo prácticamente original Tanto como la estantería, por ejemplo, está toda original Los cajones donde se guardaban los fideos y demás Eso se puede apreciar todo Qué bueno, ¿no? Incluso vemos una vieja heladera que hoy se ha transformado Para que funcione, digamos, con electricidad Pero después el mueble es de aquellos tiempos prácticamente Es muy antiguo Sí, sí, está la heladera Bueno, como te decía, lo que es el mobiliario Los bancos Hay muchas cosas que son originales y que se las fue guardando Sin querer, porque uno ni siquiera se imaginaba Que esto un día lo iba a poder llegar a mostrar al turismo El turismo es algo muy nuevo en esta zona Así que, bueno, nos animamos y acá estamos mostrándolo también Qué bueno ¿Cómo se ensambló eso, no? ¿Cómo llega el visitante? ¿Y qué...? Bueno, ¿cuál es la actitud, no? Que tienen al encontrarse con este lugar Que por ahí es tan simple a los ojos de gente que viene de grandes ciudades Con shoppings Y bueno, venir acá a un lugar tan casi rústico Porque la verdad que está detenido en el tiempo Y bueno, también el hecho de que vengan los parroquianos También le debe dar un color especial, ¿no? Sí, bueno, fue todo, digamos, un proceso para nosotros Inclusive a nosotros, a mí particularmente me costaba creer Que iban a llegar hasta acá a visitarnos Y hoy realmente llegan hasta acá y les encanta lo que ven Nosotros empezamos a trabajar con turismo por allá en el 2010 Cuando un día llegan los chicos de la oficina de turismo de Villa Elisa Ellos son los que nos incentivan con esto Y los que al día de hoy nos siguen ayudando, digamos Y bueno, el que llega hasta acá se va muy contento Con todo lo que le recuerda a su abuelo Las comidas típicas como el chorizo casero, el queso de campo Que son productos que acá todavía se ven espontáneamente Que nos hacen los vecinos, con los cuales nosotros ofrecemos las picadas El pan casero en las meriendas Y eso es algo que les gusta mucho Más allá, te digo, de toda la parte histórica que también estamos ofreciendo La gente del lugar, por ahí, el que anda a caballo Realizando alguna actividad rural Y pasa para tomar la copa, como decíamos ¿No se siente invadido por esta nueva etapa, digamos? Ese era uno de los miedos que nosotros teníamos Cómo mezclábamos el turismo con la gente de la zona, digamos Y no, realmente, también el que llega hasta acá Llega muy predispuesto, digamos Y se empiezan esas charlas Y te puedo decir que hasta comparten copas y trucos Con los parroquianos No, se forma un ambiente muy lindo Y es muy digno de apreciar Porque también vienen las charlas Y el que le pregunta por el caballo Y si me das una vuelta Y la verdad que es muy lindo eso Esa unión que hay entre el paisano y el turista Que bueno, para complementar entonces una visita a Villa Elisa Decíamos, no nos quedemos solamente en las termas Metámonos un poquito más, ¿no? En la historia, en sus lugares Y bueno, qué mejor que visitar un almacén de campo como este Y poder degustar una rica picada con este campo Porque no hay nada al frente, ¿no? Está totalmente despejado Así que los ojos llegan hasta allá, hasta el horizonte Sí, realmente hoy somos muy poquitos viviendo en el campo Por eso cuando nos decidimos a mostrarlo turísticamente Fue para complementar, digamos Somos cada vez menos viviendo en el campo Entonces esto era o cerrarlo O darle media vuelta para que no se cierre Y poder seguir vivo como sigue ahora Así que los invitamos a todo el que se quiera acercar Hasta el almacén de Ramos General y Francú Estamos a 15 kilómetros de Villa Elisa A 12 kilómetros del complejo termal de Villa Elisa Por ruta número 23 Nosotros atendemos de lunes a sábados En horario de comercio, digamos Y cuando es fin de semana largo o vacaciones de julio Ahí sí estamos más de corrido Ya con algunas picadas, algunas empanadas fritas y demás Así que bueno, van a tener nuestros contactos Para cuando quieran acercarse hasta acá ¡Suscríbete! 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 Esto ha sido todo por hoy, queridos amigos Saludamos a todos los que nos reciben en la provincia de Entre Ríos Las provincias limítrofes La República Oriental del Uruguay Y a todos los que lo hacen a través de T5 Satelital El Canal Federal Gracias a los anunciantes que hacen posible este encuentro En especial a Kevin Stone y Federico Tresilio Que se encargan de mi imagen ¿Te quedaste con ganas de ver más? www.paraleloturistico.com.ar Allí tenés todos nuestros archivos Para verlo cuantas veces quieras Y no te olvides de nuestros consejos de siempre A tratar bien al visitante A cuidar nuestros lugares El turismo nos beneficia a todos ¡Que la pasen lindo! ¡Chau chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!